Esta mañana, compañero Carlos Emilio López, diputado especialista en temas de convivencia armoniosa, rendió un informe de la semana, la semana que ha transcurrido creciendo en comisiones de reconciliación justicia y paz en todo el país. Y hasta ayer 11 habíamos contabilizado la instalación de 1.594 comisiones de barrio, de comarca, de comunidad de reconciliación justicia y paz que trabaja para identificar a aquellas personas, familias y comunidades que fueron afectadas por el fallido intento de golpe de Estado y con ellos se ha compartido mensajes de esperanza, de amor, de fe, de solidaridad, de cariño y de fortaleza espiritual. El 13 de junio mañana estará celebrándose el repliega San Gregorio en el municipio de Dillamba. Mañana vamos a leer nuestras conmemoraciones. El día de mañana son muchas. Mañana vamos a estar compartiendo todo ese patrimonio heroico de nuestro país. El programa Bismar Martínez desde las alcaldías tiene 5.979 lotes que está distribuyendo entre familias de distintos municipios. Estos 6.000 lotes están ya comprometidos con esas 6.000, 5.971 familias que vivirán en terreno propio para tener la posibilidad de construir su vivienda segura, poco a poco, como hacemos todos, poco a poco, paso a paso. Esos son los proyectos y programas seguros. No corremos, pero caminamos.